Y no es ahora, al otro año será Al otro año será, claro que sí ¡Familia! ¡Pumala, familia! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano para arriba! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano para arriba! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Ve, vivo, vivo, vivo! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y eso! ¡Fuélvete, valvete! ¡Fuélvete, sí! ¡Y vamos! ¡Con los éxitos que me gustan! ¡Vamos a bailar al equipo! ¡Vamos, que llamo! ¡Y los brazos se abren! ¡Y eso! ¡Anímalo, vecino! ¡Dale, dale! ¡La familia más a ver! ¡¿Cómo está! ¡La familia más a ver! ¡Y dónde está! ¡La familia más a ver! ¡Dale, dale, barita! ¡Una vuelta, sí, una vuelta, sí, no! Mi cuerpo soltaro, ¿por qué no descansa? No ya lo llevas a esmalar Es mi cuerpo, malagra el estiro, no ya lo llevas a esmalar No ya lo llevas a esmalar Mi cuerpo soltaro, ¿por qué no descansa? No ya lo llevas a esmalar Es mi cuerpo, malagra el estiro, no ya lo llevas a esmalar Arriba los huevos solteros Que noche a noche pasaba la noche Y dos, y dos Cintura, cintura Y dos, y dos Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura, cintura 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 Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, 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 cintura, cintura Eso, así Síguelo, síguelo Eso Que sea patina, que sea patina Que sea patina, que sea patina Que sea patina, que sea patina Así La familia Pumas Dale, dale Para esto a Galucci en el cielo Con mucho cariño La familia Galucci, a lo cutica Dale, dale Vamos, miraditos Eso sí Eso sí Eso sí Dale, dale Dale, dale Mi sabor ¡Laníbalo, cutica! La familia Galucci, a lo cuantito La familia Galucci, a lo cuantito Chau, 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 chau Se lo pide con mucho cariño Que sea patina, que sea patina ¡Laníbalo, chau, 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 chau! ¡Laníbalo, chau, chau! Mi corazón mío, ¿por qué llora? ¿Por qué tiempo se apaldece? Mi corazón mío, ¿por qué llora? ¿Por qué tiempo se apaldece? Y si la suerte no se para, no hay gente más que llora Y si la suerte no se para, no hay gente más que llora Abandonos en mi corazón por buscar algo tan peor Abandonos en mi corazón por buscar algo tan peor Y encontrar así como yo, igual cariño, lloro, lloro Y encontrar así como yo, igual cariño, lloro, lloro Abandonos en mi corazón por buscar algo tan peor Abandonos en mi corazón por buscar algo tan peor Abandonarse de mi corazón, para buscarse otra vez Y encontrarse así como yo, igual cariño, que no llamo Y encontrarse así como yo, igual cariño, que no llamo Eso sí, un amor como el mío, nunca encontrarás, ¿sí o no? Si lleno y llores corazón, que no sepas corazón Si un amor no se va, el amor no te volverá Y lleno y llores corazón, que no sepas corazón Si un amor no se da, el amor no te volverá Y vamos a rinchar, rincharlo a Dori Así, así, muéve, muéve, muéve Y vamos a irse Y lleno y llores corazón, que no sepas corazón Si un amor no se va, otro amor no te volverá Y lleno y llores corazón, que no sepas corazón Si un amor no se va, si un amor no se va Si un amor no se va, vienen diez, ¿sí o no? Siete para la semana, y tres por si acaso para los feriados, ¿sí o no? Chicas, hay que asegurarse en esta vida Así es, diez chichitos, como quieras Ahora ya no es siete, sino diez Otro amor pronto vendrá ¡Eso! ¡Dale, dale! Y vamos, señor ¡Así! ¡Sámate a mi hijo, sámate a mi hijo! ¡Arriba la mano a las mujeres! ¡Arriba la mano a las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso carnavalito, risa! ¡Eso carnavalito! ¡Eso carnavalito! ¡Eso carnavalito! ¡Eso carnavalito! ¿Cómo dice? ¡Oh, no! Fui volando mis palomitas, se fue de mi lado ¡Oh, no! ¡Oh, no! Volando mis palomitas, se fue de mi lado ¡Sí! Por más que yo lo quería De todo mi delado ¡O, no! Por más que yo no quería De todo mi delado ¡Eh! ¡Eso carnavalito! Mi palomita se fue de pelo Volando mi palomita se fue de pelo Así es, por más que yo no quería Por más que yo no quería Por más que yo no quería Ay, volando, volando se fue Barlito Solís Barlito Solís, ya te saqué Ya no vuelvo en cuenta Chicho Mendoza Que mal hacienda yo tengo, ya me enloquece Y se ve Llega la sed que yo tengo, ya me enloquece Ahora me digas solita, llorando mi espirita Ahora me digas solita, llorando mi espirita Ahora me digas solita, llorando mi espirita Una vuestra vecina y otra vecina Se vuelve así que te rompo cuando suba A mí me digas es otra casa A mí me digas solita, llorando mi espirita 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 Cule fuerza. Música Para todas las culebras venenosas que harán Así como Pablito Solís, esa culebra venenosa Los imbatibles brazos de la culebra Los imbatibles brazos de la culebra Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue el chiste Ya fue, ya fue ¡Esta! ¡Oye! ¡Esta! Y me dicen que no se gustan, ¿por qué no? ¿Qué? Me dicen que no se gustan, ¿por qué no? ¡Sí! Y me dicen que no se gustan, ¿sólo te quis? Y me dicen que no se gustan, ¿sólo te quis? ¡Sí! Y me dicen que no se gustan, ¿sólo te quis? ¡Sí! ¡El único, no hay más! ¡No, no tengo tiempo! ¡Pablito! Y tú dirás, tú dirás que estoy llorando Tú dirás, tú dirás que estoy sufriendo ¡Me tirar, no sufro ni dejó me! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy cantar! ¡Ay, ay, 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 muy ríe! ¡Argadito! Y tú dirás, tú dirás que estoy llorando Tú dirás, tú dirás que estoy sufriendo Me tirar, no sufro ni dejó me Ay, 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 voy ganando Ay, 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 voy bien Y eso Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Salud, salud, salud Suelente así Y bailando Una guantacita para aquí, la lancha Otra guantacita para allá, para allá Ay, ay, ay Eso es Amadem, eso es Amadem, eso es Amadem, eso es Amadem Así, así bueno, bueno Y después de luego anoche ¿Con qué soece bailar? Dale, baila Báilame, bailame Eso Vamos a ir a Nayar Comenzando Y todo se acabó Ahí va Ahora, ¿quién nos dirá? ¿Quién nos hablará? ¿Quién nos comentará? Ya cayó la madrina ¿Dónde está? Comadrita María ¿Dónde está? Ya cayó, ya cayó ¿Ya fue? ¿Quién nos habló? Gracias.